¿Quién no tiene un familiar allá en Estados Unidos? Siempre buscando una mejor calidad de vida que ofrecerles a sus familias. Emigran al país más cercano con ese sueño americano, que es el país del norte de nuestro país, me refiero a Estados Unidos. Y mira, hoy en esta celebración que estamos haciendo en Nayarit, a ellos, a los representantes, les damos un mensaje de ponernos a sus órdenes también aquí, de colaborar y trabajar unidos el poder legislativo, el poder ejecutivo con los migrantes. Porque en esa unión de esfuerzos, yo estoy seguro que seguiremos mejorando también las necesidades que ellos tienen allá en Estados Unidos. Ellos tienen necesidades de actos de nacimiento, de apostillamientos para sus hijos, de licencias de manejo, de pagos de predial, porque muchos no pueden venir. O algunos duran años para poder venir a México. ¡Gracias!